La charla tiene que ver un poquito con la experiencia que nosotros estuvimos realizando en la Universidad de San Martín con la compañía de titiriteros y actores de la UNSAM, con la que hemos producido varios espectáculos y donde hemos viajado internacionalmente, nacionalmente, hemos ganado varios festivales a nivel internacional con una mixtura muy interesante que se dio en la universidad de hacer un encuentro entre estudiantes y profesionales. Es decir, en el elenco convivían estudiantes y profesionales, entonces eso favoreció mucho el crecimiento de los estudiantes y el de los profesionales también. Comentar un poquito de qué se trató esa experiencia, que fue muy transformadora para todos los que participamos de esos trabajos y a la vez lo que atañe concretamente al taller, vamos a trabajar lo que ahora tiene que ver con la multiplicidad de los lenguajes escénicos y tiene que ver con la mixtura y con los bordes que hay entre lo que es lo teatral y lo que es el teatro de objetos, que teatro de objetos abarca desde lo que es la manipulación de objetos concretamente y de muñecos a toda la poética de los objetos cotidianos y no cotidianos. Entonces, en esa mezcla de lo teatral y los objetos aparecen nuevos lenguajes escénicos o nuevas formas, nuevos signos, que son un poquito las tendencias de hoy dentro del teatro. Ernesto, por último te queremos preguntar de la experiencia de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Hace cuánto tiempo que vienen trabajando y cuántos integrantes tienen? Describinos un poco la experiencia. Fueron 10 años y digo fueron porque lamentablemente en esta coyuntura que estamos viviendo, todas las compañías relativamente estables de la universidad se tuvieron que disolver. O sea, con esta nueva gestión y este nuevo cambio, entonces fueron prácticamente 8 años de trabajo donde se produjeron 4 espectáculos, todos ganadores de festivales nacionales e internacionales de un muy buen nivel y en donde pasó eso, muchos de los estudiantes fundamentalmente que ingresaron al elenco, que era rotativo, es decir, se renovaba cada tanto tiempo para que determinados estudiantes que tenían como un muy buen nivel o había un deseo de parte de ellos de crecimiento pudieran participar de ese tipo de experiencias, crecieron en un nivel fenomenal. De hecho, bueno, yo también a la par de eso soy docente de la Universidad de San Martín, entonces a la vez daba clases, a la vez de ser director de esos espectáculos y en otros casos actor de esos espectáculos. Entonces se ha hecho procesos con alumnos desde el primer año hasta tercer año en donde han sido galardonados con el premio María Guerrero o nominados como mejor actriz, que es en el caso de Natalia Gerardi en el Festival Nacional de Teatro de Objetos Javier Villafañe. O sea que realmente fue muy interesante ver esos procesos de crecimiento que fueron muy, muy transformadores.